Alex se encontraba disfrutando del Viernes Negro cuando se percató que ya no habían fondos en su cuenta. Algo estaba mal, pero nunca imaginó lo que sucedería. Yo sé que entre mi movimiento de dólares a colones yo hice 120 colones, pero nunca 120 mil. Entonces me quedo muy extrañado. Y en la investigación, cuando que vamos al banco, nos damos cuenta de que ahí usaron mi número de identificación, una cuenta en este caso, para quitarle a otra persona 120 mil colones. Llamó al banco y ahí iniciaron las preguntas que acabaron en el bloqueo de sus cuentas. Solamente que a mí me pueden reintegrar el dinero, sino también a la otra persona que le quitaron esos 120, porque esa es la afectación más grande, estar usted bloqueado en sus cuentas y que tenga que estar haciendo filas y demás. Y ya yo no tengo la seguridad para hacer simple móviles, porque ya con eso ya a mí me da miedo por el tema de que me vuelvan otra vez a hackear la cuenta. Y lo más importante que puede hacer la persona víctima es aportar todos los insumos de prueba, toda la huella digital que se haya dado, solicitarle a los bancos, solicitarle a las operadoras, e inclusive verificar los números de abonado en donde se hayan dado los incidentes, con el fin de determinar la eventual responsabilidad de la persona que haya transferido la parte económica. Desde entonces, toda su vida se vio afectada. En el trabajo le intentan pagar con cheques, pero esa transacción también se la prohibieron en el banco. Algo preocupante es la cantidad de personas que dicen haber sido estafadas o que pierden dinero en sus cuentas bancarias, sin en ningún momento haber dado información de accesos, credenciales o tokens. Esto quiere decir que es importante para cualquier banco realizar pruebas para encontrar vulnerabilidades en los sistemas y al mismo tiempo corregirlas, ya que estamos hablando del dinero de los ciudadanos. Expertos alertan sobre una nueva modalidad de estafa mediante el intercambio de la tarjeta SIM del teléfono. ¿De qué se trata? Se trata de que su teléfono dejó funcionar porque una persona se hizo pasar por usted, ciudadano. Ciudadana fue a la empresa telefónica y dijo, quiero cambiar mi chip porque lo perdí. Ese famoso chip que todo el mundo lo conoce, que viene una tarjetita, es un SIM, es el número único para su teléfono. ¿Pero qué pasa si se lo cambian? Su teléfono muere. ¿Y qué pasa con la información que usted tenía? También muere. Pero a raíz de todo lo que usted subió en redes sociales con 4.000 amigos, 5.000 amigos que tiene usted que posiblemente no conozca a muchos de ellos, esa información es obtenida por los delincuentes. Que usted se sienta como el culpable, ¿verdad? Y por eso doy la cara, ¿verdad? Porque también, pues, yo soy uno de los que desearía que también a la otra persona que se vio afectada junto conmigo con esos 120.000, pues también el banco le pueda solucionar, ¿verdad? Y también decirle a esa persona, mira, yo de mi parte no tengo ni tuve la intención de quitarle ese dinero y menos hacer una transacción de esas, porque sinceramente, pues, primero, no tengo por qué quitarle algo a alguien cuando para eso yo aún no trabajo honradamente. Preguntamos al Banco de Costa Rica por el caso de Alex, pero al cierre de edición no hubo respuesta. Mientras tanto, este hombre busca una solución. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.